Cuando oímos los términos guía espiritual, maestro espiritual, ángel guía y ángel de la guarda, es muy confuso, ¿no? Aunque muy probablemente Mandala sí sepa los conceptos porque ha escuchado cuando yo los explico. La mayoría de nosotros nos confunden todos estos términos o muy probablemente habías escuchado uno o dos de los que mencioné. Bueno, en este video te voy a contar y te voy a explicar desde mi experiencia, desde mi conocimiento, como cada uno de todos los videos, lo que yo sé sobre las diferencias entre estas diferentes cuatro entidades hermosas, benevolentes y que nos ayudan muchísimo, ¿verdad, Mandala? Hola, hola, corazones. Muchos de ustedes me han hecho esta pregunta y por eso también hago este video, que como siempre lo hago con muchísimo amor para todos y cada uno de ustedes que están aquí, dándome su hermosísimo tiempo viéndome a través de esta camarita. Y bien, todos sabemos lo que es un ángel o por lo menos tenemos una idea, pero en cuanto a guías espirituales, ahí sí nos causa un poquito más de confusión y de conflicto porque no sabemos bien lo que es un guía espiritual ni si todos tenemos un guía espiritual, si fue algún ser querido nuestro que ya trascendió, que ya falleció, que cambió de dimensión, el que se vuelve un guía espiritual o se vuelve un ángel. Lo que voy a hacer es de manera muy, muy sencilla y muy práctica hacerles entender la diferencia entre estos cuatro conceptos que, Mandala y yo, mencionamos al inicio de este video. Y vamos empezando por la diferencia entre un ángel y un guía espiritual. Un ángel es una creación divina pura. Se conocen como espíritus puros porque son los más cercanos a la fuente, a Dios, al Padre, Madre, Cósmicos, Divinos, Universales, como yo les llamo, al Creador de todo lo que es, como tú le quieras llamar. Pero a esa fuente, los espíritus más puros, más cerca, son el reino angélico. Ahí entran todos los ángeles. Y desde que somos creados, nos otorgan esa herramienta espiritual, ese recurso espiritual hermoso y divino que todos tenemos. ¿Estamos conscientes o no estemos conscientes? Ahí andan nuestros angelitos con nosotros de vida tras vida. Ahora, ellos nunca fueron humanos. Son espíritus puros, iluminados. Ellos no pueden mentir, no se pueden equivocar, no hacen juicios. Son espíritus puros. Ahora, un guía espiritual es distinto. Los guías espirituales fueron espíritus y decidieron, al igual que tú y yo, aunque no nos acordemos, conocer otras realidades, comprender la creación misma, la vida, experimentar. Entonces, se nos dieron cuerpos para experimentar las diferentes dimensiones con nuestro libre albedrío. Por lo tanto, un guía espiritual ha tenido mínimo una vida. No quiero decir vida terrenal, como otras personas o maestros los llaman, porque no necesariamente reencarnaron en la Tierra, ni necesariamente en un plano de tercera dimensión. Pero vamos llamándoles que tuvieron una experiencia, una vida, al menos una. Pero generalmente los guías espirituales están igual que tú y yo, reencarne y reencarne y reencarne, hasta que ellos dicen, no más, me especializo en esto y mejor ayudo. Bien, los guías espirituales, entonces, como tuvieron cuerpo y como tuvieron al menos una encarnación en el planeta que tú quieras, y si no crees que hay más planetas, está bien. Entonces, quiere decir que en este planeta vino, por lo menos una vez, un guía espiritual. Para volverse un guía, tiene que conocer. Para poderte orientar en tu vida, él tiene que saber lo que es estar vivo. Es como muy lógico, ¿no? Esta parte. Entonces, los guías espirituales estuvieron vivos, experimentaron, comieron, bebieron, se equivocaron, se enamoraron, se enojaron, se enfermaron, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitan conocer para poder después guiar a otros, porque si no conoces, ¿cómo vas a dar un consejo sobre eso? Es como si a mí me preguntas algo sobre, no sé, mecatrónica, pues no te puedo ayudar, porque no tengo al día de hoy un conocimiento ni básico para poderte dar un consejo o un conocimiento de eso, ¿no? Bien, entonces, los ángeles y los guías, hay una gran diferencia. Vibratoriamente son mucho más elevados, más sutiles los ángeles, por eso son espíritus nada más, y están en dimensiones muy, muy superiores de existencia. Sin embargo, están muy cerca de ti y de mí, porque así se planeó desde el principio. Por eso tenemos el famoso ángel de la guana. Y los guías espirituales, como ya aprendimos, fueron espíritus, siguen siendo espíritus, pero decidieron experimentar al igual que tú y yo. Nada más que ellos ya tienen un grado de aprendizaje, de conocimiento, de evolución más grande, y decidieron ya no seguir experimentando. Ahora lo que quieren ya no es ser alumnos, sino maestros. Ahora que ya sabemos entonces la diferencia entre un ángel y un guía espiritual, quizás estén preguntando, los guías espirituales entonces son humanos, fueron humanos, sí y no. Si tú crees que nada más existe la Tierra, pues entonces la respuesta es sí, fueron humanos. Por lo que ya comentamos, de que ellos ya tuvieron que haber experimentado mínimo una encarnación. En mi opinión, en mi experiencia, pueden ser tus guías espirituales, o tu guía espiritual puede ser un reptiliano benevolente, puede ser una raza insectoide, puede ser un pleyadiano, puede ser un arcturiano, un siriano, un venusiano, etc. De cualquier parte del universo puede ser tu guía espiritual, y puede tener por lo tanto cualquier apariencia física, que ella o él adopten de su vida de esa experiencia que tuvieron para poderse volver guías, porque ellos de todo escogen qué apariencia les agrada más, y así es como se te presentan a ti. He tenido pacientes y personas que me han dicho es que yo hice una meditación o hice un ritual para tratar de encontrar o contactar a mi guía espiritual y lo que vi fue un extraterrestre, entonces algo hice mal, ¿no, Amy? Y mi respuesta es no, no hiciste nada mal. Los guías espirituales no siempre van a ser tu abuelito fallecido, ni tu primo que tanto adorabas. A veces sí, a veces no. Por lo tanto, nuestros guías espirituales pueden ser de todos los colores, y de todos los sabores, y de todas las formas posibles, porque ellos deciden qué apariencia adoptar en base a los cuerpos que han tenido en sus diferentes experiencias encarnadas. Los guías espirituales, Amy, entonces pueden ser de nuestra familia o no son nunca de nuestra familia. Sí, sí pueden ser seres amados tuyos que ya trascendieron, que fallecieron, pero esa es una decisión del alma de ellos, de decir, ya no quiero seguir aprendiendo más, ya me especialicé en esto, y de ahora en adelante quiero ser un guía, ya no quiero ser un alma reencarnante, quiero ayudar. Y entonces ellos con su libre albedrío, que es el mismo libre albedrío que tú y yo tenemos, deciden entonces, en vez de seguir encarnando en este o en otros mundos, mejor ellos deciden que, con la experiencia que obtuvieron en tal cosa, y en tal materia, y en tal asunto, guiarnos a los otros que estamos de alumnos todavía en este y en otros mundos. Así que si tu abuelito fue un doctor majestuoso, increíble, una persona buenísima, muy pura en alma, de esas personas que casi casi les decimos santos, tiene mucha, mucha probabilidad de volverse un guía espiritual, por su grado que alcanzó, de evolución, de conciencia, tanto espiritual como de conocimientos. Entonces, si tu abuelito alcanzó ese nivel y dice, yo ya no quiero regresar a la tierra, qué desorden hay ahí abajo, qué horror, mejor me dedico a guiar por medio de la intuición, de sueños lúcidos, de mensajes, a mis seres amados y a los demás que yo vea que necesitan de mi ayuda. Entonces se vuelven un apoyo para los que seguimos aquí, ¿verdad? Así que la respuesta es sí, tu guía espiritual puede ser un marcianito o puede ser tu abuelito. Pero sabiendo esto, por favor no se me espanten si tratan de contactar a su guía espiritual y no ven a quien ustedes creen que van a ver, ¿sí? Porque tenemos mínimo un guía espiritual y tenemos mínimo un ángel de la guarda. Los ángeles ya sabemos qué apariencia van a tener, pero tu guía espiritual no. No sabes qué apariencia va a tener, ni cómo se va a llamar, ni de qué planeta fue su última encarnación. Ahora, es bien importante hacer una distinción aquí. Los maestros guías o los maestros espirituales, pues obviamente son guías espirituales que siguieron ayudando tanto y eso obviamente les da más conocimiento, más evolución, más experiencia, vibración más sutil, más alta la frecuencia y suben de nivel. Así que los guías espirituales después se pueden convertir, se van a convertir, porque todo es evolución, en maestros espirituales o maestros guías. Todo, corazones, en el universo es como aquí abajo, todo tiene una estructura, tiene niveles. Por lo tanto, los guías espirituales necesitan también quien los guíe, quien los oriente. Por eso existen los maestros guías o maestros espirituales también. Así que, si lo vemos de esa forma, tú mínimo tienes un guía espiritual. Volvemos al tema de tu abuelito, pero él a su vez tiene un maestro espiritual, un maestro guía, que está conectado a ti de esta manera. Los ángeles, que ese sería otro tema, y por eso está muy pronto por salir un curso de angelología, que se llama Conexión Angélica, que está hermoso. Es para ayudarnos a entender qué son los ángeles, cómo se ven, cómo contactarlos, por qué existen, cuál es su propósito, y las diferentes órdenes en donde se encuentran, y sus funciones, y también físicamente cómo son. Hablando físicamente, no tienen físico, pero vale, su apariencia. Y dentro de esto vamos a entender que una cosa es un ángel de la guarda, y otra cosa es un ángel guía. Oye, Amy, pero tú nos acabas de decir que los guías son humanos, o fueron, tuvieron una experiencia mínima, una experiencia terrenal, o planetaria, y los ángeles son espíritus puros que nunca experimentaron eso. Así es, pero hasta los ángeles necesitan una guía. Por eso tenemos ángeles guía. Los ángeles guía nos van a guiar, pero en otros menesteres, en otros asuntos distintos a tu guía espiritual que fue encarnado. Espero no haberlos confundido, mis corazones, pero tenemos cuatro. Hay distintas formas de mencionar todo esto, pero tenemos ángel de la guarda, tenemos ángel guía, tenemos guías espirituales, y por lo tanto tenemos maestros guías o maestros espirituales. Los más cercanos a nosotros siempre van a ser el ángel de la guarda y tu guía espiritual. Tu ángel guía también está en el plano angélico, pero más elevado, y el maestro espiritual o maestro guía, al igual que el ángel, están más elevados. Por lo tanto, la forma más fácil de contactarlos es desarrollando nuestra intuición, abriendo con mucho amor, mucha tranquilidad, mucha paciencia, mucha experiencia y mucho estudio los canales de percepción, nuestra intuición, lo más que se pueda, manteniendo nuestra conciencia, nuestro despertar espiritual lo más elevado todos los días posible, para que ellos que están en unas esferas más altas, más sutiles, vibracionalmente hablando, puedan entonces hacernos llegar mensajes a través de susurros, imágenes, sueños lúcidos, viajes astrales, y muchas veces tienen ellos el poder suficiente y cuando lo consideran que necesario para nosotros, no porque nosotros queramos, cuando ellos saben que es necesario, se presentan de forma física. Tanto los ángeles como los guías espirituales están ahí para asistirnos, para inspirarnos, para ayudarnos. Obviamente no se pueden meter en nuestra vida ni en nuestro libre albedrío. Ellos intervienen cuando tienen el permiso de hacerlo, divino, pero también cuando tú les solicitas su ayuda y cuando tú les das permiso de que te hagan llegar algún mensaje. Ahora, no porque te den mediante un sueño lúcido o un viaje astral o de forma más material, palpable o que te llegue a la idea, lo que te digan no quiere decir que tienes que hacerlo. Ese es un consejo. Es como cuando un buen amigo, una buena amiga, un maestro, un maestro te orienta, te dice, mira, yo opino esto, si yo fuera tú haría esto. Te lo dan con mucho amor, pero tú decides si les haces caso o no les haces caso. Así que no son mandatos, no necesariamente tenemos que hacer lo que por inspiración te dijo tu ángel guía o por algún sueño lúcido te lo dijo tu guía espiritual. Tú decides. Ellos siempre van a respetar tu libre albedrío porque es tu vida, es tu experiencia. Tú eres el alumno, tú decides si haces la tarea o no la haces o cómo la haces, si solo o en equipo, con ayuda. Ellos siempre van a respetar eso y ellos tratan de no meterse en la vida de uno si nosotros no los invitamos y no solicitamos su ayuda. Eso es muy importante. Y aunque están siempre a nuestro alrededor tratando de hacernos señas y ayudándonos y todo, intervienen realmente cuando es sumamente necesario, pero mi consejo es que todos los días les des el permiso, con toda tu intuición y con amor de que intervengan de forma divina en tu día para guiarte y orientarte de la forma más pertinente que ellos consideren y que sea siempre para tu más alto bien. ¿Cuántos guías espirituales tenemos? ¿Cuántos ángeles tenemos? Ese sería el tema para otro video, pero aquí, de tip, no nada más tenemos un ángel y no nada más tenemos un guía espiritual. Hay quienes dicen que tenemos hasta 33 guías espirituales, 33 ángeles. Imagínate, son muchísimos. Yo lo que opino es que todo esto es tan ilimitado, el universo es tan infinito que muy probablemente habrán almas que tengan muchos más de 33 y 33. ¿No lo crees? Te invito a que veas mi video que estoy dejando ahorita al final de este, el link ahí, la miniatura, para que le des clic y veas mi experiencia, una de mis experiencias que tuve con dos ángeles, que realmente uno de ellos salvó mi vida. Los quiero mucho, corazones. Los veo en los siguientes videos y en los siguientes cursos. No olviden ser buenos, sonreír y lo demás está de más. ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!